¿Un marrano en el barril o qué? Vamos a empezar combinando en la licuadora una buena cantidad de sal, pimienta, paprika, sal de ajo, comino, aceite de oliva, tomillo, romero, orégano, laurel, una cabeza de ajo, una cebolla y por último una cerveza. Cogemos nuestro marrano previamente abierto y esparcimos esta mezcla por dentro y por fuera. Aplicamos una buena cantidad de sal parrillera, paprika y pimienta por todo el cerdo y con el resto de la mezcla lo inyectamos. Llevamos el marrano al barril que ya teníamos precalentado dejando la parte del pecho hacia las brasas. Luego vamos a taparle las orejas con papel aluminio para que no se nos vayan a quemar. Lo dejamos por 5 horas a 180 grados centígrados y después de ese tiempo vamos a voltear el marrano y lo dejamos en el barril por 5 horas más hasta que la piel tome un color doradito. Y listo, ya podemos sacar el marrano para cortarlo. Vamos a probarlo a ver qué tal. La quimba parte. No, no. Mi encajeυa. Marrano a parar. No, mi like. No, vi estamos. Veniedos. No, no, no. Pero finalmente acompañamos entresteño.